Empecemos con una oración. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por la oportunidad de estar en tu compañía, en tu presencia y aprender más acerca de ti y acerca de nosotros mismos. Señor, yo oro de que no haya distracciones, que nos ayudes a enfocarnos y nos ayudes a escuchar de ti. Por favor, enséñanos, Señor. Señor, yo oro de que tú me uses esta noche. Yo oro de que me ayudes a recordar las cosas que yo quisiera decir y compartir y que sea una experiencia útil para todos nosotros. Te damos gracias, Dios, de que somos capaces de reunirlos juntos y pedimos que tú bendigas este tiempo que tenemos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Habían dos vecinas. La familia de Wendy era... la familia suburbana típica del siglo XXI. Todas las cosas modernas. Tenían los aparatos electrónicos, la comida rápida, cualquier cosa que hiciera la vida fácil y alegre. Bueno, su vecina, la familia de Annette, ellos querían regresar a la naturaleza. Todo era orgánico. Ellos crecían sus propios vegetales. Annette aún fue tan lejos como hacer su propio detergente de ropa, lavando su ropa por mano y colgándolas en el patio para que se secaran en el sol, en el aire fresco. La familia de Wendy, en contraste, tenía una tradición. Los sábados en la mañana se levantaban tarde, iban a la cocina. Y porque ellos vivían una vida tan rápida, este era el tiempo que ellos tenían para platicar. Annette escogía lavar su ropa los sábados en la mañana. Así que una mañana, Wendy está en su cocina y ve a través de la ventana, y ahí está la ropa de Wendy secándose en el patio, mientras que el viento está soplando. Y ella ve a esta indignidad y dice, no puedo creerlo. Ella pasa por todo este problema y su ropa ni siquiera está limpia. Así que el próximo sábado llega y la familia de Wendy está en la cocina y ve afuera de la ventana y ahí está de nuevo la ropa de Annette en el patio. Y ella dice, esto es ridículo. Si ella tan solo se modernizara, comprar una lavadora y comprara Tide, ella no tendría que pasar por todo ese problema y de todos modos terminar con ropa sucia. Así que el tercer sábado llega y Wendy entra en la cocina, ve a través de la ventana y, oh, Dios mío, la ropa está perfectamente limpia. Y ella ve a su esposo y le dice, amor, mira eso. Yo te apuesto de que eso fue lo que ellos hicieron. Te apuesto que ella compró un detergente y una lavadora y finalmente está modernizada como nosotros. Y él la ve a ella y le dice, yo lavé las ventanas. Muchas veces nuestro reto más grande es nuestra perspectiva. Literalmente, la ventana a través de la cual nosotros vemos y lo que nosotros pensamos acerca de la libertad afectará cómo nosotros tratamos la conferencia Kairos y lo que sacamos de la conferencia. Así que déjeme preguntarle esta noche, ¿qué piensa usted? ¿Qué significa la libertad? ¿Y qué piensa usted que el atender la conferencia Kairos va a hacer para eso? Cuando yo pienso acerca de la libertad, pienso acerca de algo literal como un pájaro, un pájaro que vuela, él es libre, comparado a alguien que está en la cárcel, esa persona no está libre. En las Escrituras hay varios versos donde Jesús habla acerca de que nosotros tengamos libertad en Cristo, pero claramente él no está hablando acerca de algo literal. Él quiere decir una libertad espiritual. El propósito de la conferencia Kairos es ayudarnos a entender cómo se ve ese tipo de libertad y a ayudarnos a convertirnos en las personas libres, creadas y redimidas en el propósito original de Dios. Hay muchas diferentes razones por las cuales usted está aquí esta noche. Usted pudo haber sido animado por alguien quien atendió, puede hacer que su cónyugo pensó que le pudiera dar a usted un pequeño empujón y decirle, vamos a ir. Usted puede simplemente estar curioso o a lo mejor usted ha tenido algo que usted ha sabido que usted necesita resolver y le ha molestado por años y finalmente usted está listo para luchar con ese monstruo. Pero yo pienso que yo tengo la mejor razón por la cual usted está aquí esta noche. Kairos no solamente es para alguien quien está luchando con algún pecado profundo y oscuro. Yo pienso que esta es una experiencia que todos debiéramos de tener porque la vida sucede. No sucede a todos. Cuando se trata acerca del pecado y el dolor, no hay pases libres y todos estamos en la misma situación. Es imposible vivir la vida sin ser lastimado y de vez en cuando perderemos una pierna o un brazo emocional y no sabremos cómo recuperarnos de eso. Así que simplemente cogeamos por ahí en dolor o esperamos hasta que algo se quiebre y seamos forzados a ir a buscar ayuda. Así que lo que sea que sea su razón por estar aquí esta noche, quiero decirle que estoy emocionada de que usted decidió venir y tomar ese paso para hacer este viaje hacia la libertad con nosotros. Usted no se va a arrepentir. Es una inversión de su tiempo y va a rendirle una sanidad duradera. Al pasar a través de Kairos, usted puede experimentar a Dios de una manera nueva. Si usted permite que Dios sane sus heridas emocionales, si usted pueda descubrir de que hay algunas heridas que usted tiene que usted no se había dado cuenta que tenía o algunas cosas que usted pensó que usted había resuelto hace muchos años, que todavía están influenciando la manera en que usted piensa y la manera en que usted reacciona en ciertas circunstancias. Aparte de mí, ¿acaso hay alguien aquí que ha tratado de cambiar? ¿Alguien? Usted vio algo en su vida y usted ha pensado, yo tengo que cambiar eso. Ahora déjeme preguntarle, ¿qué tan exitoso ha sido usted? Las estadísticas nos dicen que los cristianos y los no cristianos en general luchan con las mismas cosas. nosotros tenemos los mismos problemas y aún así todos sabemos como cristianos que nosotros debiéramos de ser diferentes y que nosotros debiéramos de ser capaces de cambiar estas cosas en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Esta noche vamos a ver a las cosas que nosotros tratamos de hacer nosotros mismos para cambiar. Hay un profesor en UCLA quien hizo un profesor de antropología que hizo un estudio en el comportamiento humano específicamente acerca de cambio. Y esto fue lo que él encontró. Hay cinco niveles de cambio. En su bosque usted verá una pirámide. Empieza desde abajo. Él encontró de que los primeros cuatro niveles yendo desde abajo hacia arriba son las cosas que nosotros hacemos por nosotros mismos para tratar de cambiar. Y estos no tienen éxito. Así que realmente pudiéramos llamar esto las cuatro cosas que nosotros tratamos de hacer para cambiarnos a nosotros mismos que no funcionan. Así que el primer nivel de cambio es nuestro ambiente. Suena algo como esto. Si tan solo mi esposo me apreciara más. Si tan solo él fuera más paciente. Si tan solo mis hijos me escucharan a mí. O si yo viviera en otro lugar. O si tan solo yo tuviera un trabajo diferente. Pensamos que si nuestro ambiente cambiara, algo acerca de nosotros cambiaría. Bueno, hace 19 años Peter y yo tomamos a nuestras cuatro niñas y nos movimos de Sudáfrica aquí. Queríamos darles a ellos un mejor futuro, una mejor educación y nos ha encantado. De hecho, Peter se ha comprado una camisa que dice que si tienes la suficiente fortuna de vivir en Texas, tienes suficiente fortuna. Y esa es la manera en que nos sentimos. Nuestras niñas y nosotros hemos sido bendecidos al crecer aquí. Pero una vez que nos movimos de Sudáfrica y nos establecimos y la vida era normal de nuevo, nos dimos cuenta que todos nuestros problemas se vinieron con nosotros cuando nos movimos. Todavía teníamos las mismas luchas que teníamos antes de irnos. Así que cuando cambiamos nuestro ambiente, cuando se trata de los temas del corazón, eso no nos cambia. El apóstol Pablo se dio cuenta de esto y nos dio una pequeña palabra de consejo en Filipenses 4. Él dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. De hecho, yo quiero leerle esto de la traducción el mensaje. Pablo dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que Pablo pudiera decir que no importa qué es lo que me sucede a mí, yo estoy bien? Yo le digo algo. Yo me he preguntado porque eso es más fácil decirlo que hacerlo. El segundo nivel de cambio es nuestro comportamiento. Tarde o temprano nos daremos cuenta que el problema no está con nuestro ambiente. El problema no son ellos. Así que empezamos a pensar, yo debo de ser el problema. Algo debe de estar mal conmigo. Y así es como esto suena. si yo tan solo pudiera dejar de hacer esto, entonces mi vida sería mejor. Si yo tan solo pudiera aprender a hacer eso, entonces mejorarían las cosas. ¿Suena eso familiar? Ahora vea, definitivamente hay hábitos que nosotros tenemos, cosas fáciles que nosotros podamos cambiar. Y si las cambiamos, haría la vida más fácil. Le daré un ejemplo. Regularmente yo pierdo las llaves de mi carro, así que yo decidí que yo iba a cambiar eso porque estaba cansado de buscar mis llaves. Y yo creo que casi me entrené a mí misma a colgar las llaves cada vez que yo entro en la puerta de atrás de la casa. Aún no lo he perfeccionado. Siento que necesito un poquito más de tiempo porque solo he trabajado en esto por 33 años. Pero algunos comportamientos como las adicciones, el enojo, la depresión, la falta de perdón, la ansiedad y muchos otros comportamientos, estas cosas son mucho más difíciles de tratar. Así que, ¿qué hacemos? Los psicólogos nos han dicho que debemos de comportarnos de una manera diferente por medio de la manera en que nosotros pensamos acerca de las cosas, proponernos a pensar diferente. Si solo ejercitamos suficiente fuerza de voluntad o si nosotros fuéramos lo suficientemente disciplinados, entonces pudiéramos cambiar. ¿Acaso alguien aquí alguna vez ha empezado una dieta? Levante la mano. No me dejes ser la única que levanta la mano aquí. Dicen que la confesión es buena para el alma, así que yo tengo una confesión que hacer y aquí va. Así como hay asesinos en serie, yo soy una dietera en serie. yo he pasado toda mi vida de adulta tratando de ser flaca. Así que cuando me estaba preparando para esta plática hice la matemática y me di cuenta que a través de los últimos 25 años yo he perdido aproximadamente 20 libras por año, lo que significa que por ahorita yo he perdido casi 500 libras y todavía no soy flaca. pareciera que entre más intento se vuelve más difícil y pareciera como que si estoy luchando en contra de mí misma, simplemente no puedo ganar. Lo que hace el problema peor es que lo que nosotros hacemos está conectado a lo que nosotros pensamos que está conectado a lo que nosotros sentimos. Así que funciona de esta manera. Yo decido que voy a hacer algo para cambiar de nuevo y fracaso y luego pienso para mí misma. Yo fracasé de nuevo y luego me siento como que si soy un fracaso. así que muchas veces cuando nosotros tratamos de cambiar una y otra vez, todo lo que estamos haciendo es haciendo que el problema se vuelva peor porque estamos fracasando en cambiar esa cosa que nosotros queríamos cambiar y no hemos tenido éxito. Mientras que estaba preparando esta plática, investigué en Google acerca de libros de ayuda propia y encontré una lista llamada los 50 mejores libros de ayuda propia que existen y yo pienso que eso es ridículo, es tan irónico. Me dice a mí que las probabilidades de cambiarme a mí misma no son muy buenas. El depender de mí misma, de tratar de cambiarme a mí misma, eso no va a funcionar. Así que la siguiente cosa que hacemos cuando queremos cambiar es que pensamos que la iglesia nos va a ayudar a cambiar. Muchas veces cuando las personas deciden que ellos van a cambiar, ellos dirán algo como yo voy a dejar de hacer esto o voy a empezar a hacer esta otra cosa y luego también voy a empezar a ir a la iglesia más regularmente. y cuando empezamos a ir a la iglesia nos damos cuenta de que hay muchas reglas que usted tiene que seguir cuando usted va a la iglesia. Básicamente aprendemos de que hay dos tipos de reglas en la iglesia. La primera regla es prohibitiva. Estas son las reglas que aprendemos en la iglesia, son cosas que nosotros no debiéramos de hacer. Por ejemplo, cuando una mujer entra a la iglesia y ella está vestida en algo que es escandaloso y provocativo, nosotros sabemos que no debiéramos de juzgar pero yo sé que están pensando ustedes damas y los chicos, ustedes deben de pretender de que ni siquiera la vieron. Y hombres, usted entraría a la iglesia en un domingo en la mañana y le gritaría a su amigo del otro lado de la iglesia, hey, ¿viste esa jugada ping-pip en el juego anoche? No, no haríamos eso porque no decimos maldiciones en la iglesia. Nosotros solamente maldecimos en nuestro trabajo en camino a la iglesia. Así que los otros tipos de reglas que aprendemos en la iglesia son las reglas prescriptivas. Estas son las cosas que nosotros debiéramos de hacer para ayudarnos a cambiar y yo le apuesto que usted pudiera ayudarme con estas. llene los vacíos. Ahora que ustedes conocen a Jesús, todos ustedes debieran de leer su Biblia. Bien. Todos deberíamos de tener un espacio de oración, tiempo, y a lo mejor usted debiera de escribir en su espacio, en su diario. Bien. Ustedes son buenos. Yo apuesto que usted hace todas estas cosas. Por favor, no me malentienda. Estos son hábitos esenciales para todos los creyentes. Entonces, tenemos que ser intencionales acerca de pasar tiempo con Dios y leer la Biblia, acerca de orar, porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Él puede hacer la obra en nuestro corazón y Él nos cambia a nosotros. Pero, el seguir las reglas solo por seguir las reglas nunca va a tener éxito. Jesús dice en Juan 10.10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Vivimos nosotros de esa manera? ¿Vive usted una vida en abundancia? Los creyentes muchas veces piensan, estamos reunidos aquí este día, un montón de pecadores salvados por gracia, haciendo lo mejor que podamos, luchando con nosotros mismos para comportarnos bien en los días buenos y dándole gracias a Dios por la gracia en los días malos. Y eso es todo lo que tenemos, así que oramos y le pedimos a Dios que podamos resistir hasta el rapto. Esta no es la vida en abundancia de la cual Jesús está hablando en Juan 10.10. La mayoría de nosotros tenemos problemas que nos previenen de tener una vida en abundancia. Cosas difíciles con las cuales nosotros luchamos y no sabemos por qué es que nosotros no podemos controlarlas. Estas luchas interfieren con nuestras relaciones con otras personas y con nuestra relación con Dios. Veamos a lo que Dios tiene que decir acerca de cambiar nuestro comportamiento. En Mateo 6.33 Él dice, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos hizo y Él básicamente sabe que si enfocamos nuestra atención en algo, eso va a gobernar nuestras vidas, va a organizar toda nuestra vida. Pero Dios dice, búsquelo primero a Él, véalo primero a Él. Si nos enfocamos en lo que es la cosa más importante, la cual es Dios en nuestra vida, el resto va a seguir. Y esto nos trae a una realización muy importante. la libertad no es la ausencia de algo, es la presencia de alguien. La libertad no es la ausencia de mi peor pecado. La libertad es la presencia de Dios en mi vida. El tercer nivel de cambio involucra nuestras capacidades. Estas son un poquito más difíciles porque es un poquito más profundo. Nuestras capacidades son nuestras configuraciones predeterminadas. Cosas que nosotros creemos acerca de nosotros mismos. Que determinan lo que podemos o no podemos hacer. y nos convencemos a nosotros mismos que nosotros simplemente somos de esa manera o que nosotros fuimos hechos de esa manera y así es como va a ser. La realidad acerca de nuestras configuraciones predeterminadas es que nos limitan y nosotros no vamos a poder elevarnos por encima de ellas. Hasta 1954 nadie en el mundo había podido correr una milla en menos de cuatro minutos. Y ese año una persona llamado Robert Bannister quebró la barrera de los cuatro minutos y seis semanas después alguien más lo hizo. Y por los siguientes dos años muchas más personas quebraron esa barrera. ¿Por qué? Porque ellos habían reconfigurado la configuración predeterminada. La meta que anteriormente era imposible ahora era posible. Una vez que ellos creyeron que podían hacerlo ellos pudieron. ¿Piensa usted que hay una diferencia entre nuestros pensamientos y nuestras creencias? Sí. Hay una diferencia. Los pensamientos son. Usted puede estar ahí sentado pensando me pregunto por cuánto tiempo ella va a hablar. Mi estómago está realmente haciendo ruido. Yo espero que la persona a la par mía no lo pueda escuchar cuando nos vamos a ir de aquí. Me pregunto a dónde vamos a ir a comer. Pensamientos vuelan adentro y afuera de nuestra mente por todo el día. Por lo menos adentro y afuera de mi mente y así es como yo tomo decisiones. Pensamientos están en nuestras mentes. Podemos cambiarlos rápidamente, pero creencias son un poquito diferentes. Suenan como esto. Yo no puedo hacer nada. No le caigo bien a nadie. Yo soy fea. Un pensamiento se vuelve una creencia cuando hay un valor de juicio adjunto a ese pensamiento. cuando eso sucede nuestro pensamiento pasa de nuestra cabeza a nuestro corazón. Ahora es una creencia y es más fuerte que un pensamiento. Solo escuché esta declaración. Yo pienso que yo soy lo suficientemente bueno para el trabajo o yo creo que soy lo suficientemente bueno para el trabajo. Las creencias son más fuertes. A veces no podemos describir nuestras creencias. A lo mejor ni siquiera estamos conscientes de que tenemos algunas de nuestras creencias porque hemos estado desarrollándolas desde el día en que nacimos. Así que las creencias no solamente están en nuestro corazón, están sobre nuestro corazón. como un lente de contacto, como la ventana sucia de Wendy, distorsionan nuestra percepción de realidad. Nuestras creencias tienen un efecto profundo sobre nosotros. Las Escrituras nos dicen en Proverbios 23, como piensa un hombre en su corazón, así es él. ¿Entendió usted eso? Como un hombre piensa en su corazón, no en su cabeza. Así es él. Y hay otra Escritura que dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que nuestras creencias falsas acerca de nosotros mismos se vuelven nuestras verdades. Empujan la manera en que nosotros actuamos en ciertas situaciones y estamos estancadas con ellas a menos de que podamos reconocerlas y cambiarlas. Y como dije antes, eso es más fácil decirlo que hacerlo, así que debiéramos de rendirnos y decir no, no. Nosotros podemos cambiar, nuestras creencias falsas pueden cambiar cuando nosotros empezamos a escuchar las verdades escriturales y empezamos a creer lo que Dios dice acerca de nosotros. cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, su verdad tiene el poder de cambiar nuestras creencias y ayudarnos a cambiar la manera en que pensamos y reaccionamos en ciertas situaciones. Mi padre era un hombre violento y lleno de enojo. Y cuando yo era una niña pequeña, estoy hablando de cuatro o cinco años antes de la escuela, muchas veces yo recibí la consecuencia de su enojo. Yo amaba a mi padre, pero yo nunca sabía cómo él iba a reaccionar, así que aprendí a mantener mi distancia de él y asegurarme de que yo hiciera todo de la manera en que él quería que yo lo hiciera. Y cuando no lo hacía, yo corría tan rápido como mis piernas pequeñas me lo permitían y me encerraba a mí mismo en nuestro baño para que él no pudiera alcanzarme y esperaba hasta que mi madre regresara a casa. Si no llegaba al baño a tiempo, las cosas no terminaban bien para mí en ese día. Así que finalmente mis padres se divorciaron cuando yo tenía siete años. Mi hermano y yo tuvimos que ir a vivir con nuestros abuelos muy lejos de nuestro pueblo de origen donde nuestro padre no pudiera encontrarnos. Nuestros abuelos tenían como 70 años, así que fuimos enviados a un internado. Y durante la semana, lunes al viernes, estábamos en el internado y en el fin de semana íbamos a casa y estábamos con mi abuelo y mi abuela. Para aquellos de ustedes que no saben mucho acerca de los internados, solo imagínense Harry Potter sin las varitas mágicas. No es un lugar cálido y acogedor. Y aunque nuestras necesidades físicas estaban siendo supridas y estábamos a salvo, a nadie realmente le importaba cómo nos sentíamos. Así que en los fines de semana íbamos a casa de los abuelos y tengo grandes memorias de ese año. Cambió mi vida para siempre porque mis abuelos amaban al Señor. Y durante ese año yo aprendí acerca de Jesús y que Él me amaba. Y yo lo creí. Y mi gran contribución a mi vida en ese año. Pero no vimos a mi madre por un año e iban a pasar tres años antes de que yo viera a mi padre de nuevo. Ese fue el tiempo más difícil de mi vida. Cuando todo finalmente se tranquilizó y nos movimos de nuevo para ir a vivir con mi madre, ella ahora era una madre soltera trabajando muy fuerte para proveer para dos pequeños niños. Siendo la niña mayor, yo podía ver que ella luchaba y quería ayudarla en cualquier manera que yo pudiera. Así que yo crecí y me volví responsable. Tomé cuidado de mi hermano, yo cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, le ayudaba a hacer su tarea y hacía mi tarea. Simplemente no había tiempo para jugar y ser una niña pequeña. En los fines de semana, mi papá supuestamente debía venir a recogernos, pero él regularmente se olvidaba y nosotros empacábamos nuestra maleta y esperábamos y luego él no llegaba. O algunas veces él venía y nos recogía, pero nos iba a dejar a la casa de la otra abuela y venía a recogernos los domingos en la noche y nos llevaba de regreso a la casa de mi madre. Y yo me recuerdo que mi corazón se quebraba una y otra vez hasta que un día yo decidí que yo ya no necesitaba a mi padre más. Decidí que yo nunca iba a dejar que alguien más me quebrara el corazón. Y también me di cuenta que si yo quería que se hiciera algo, yo iba a tener que hacerlo. Así que me volví ferozamente independiente y muy emprendedora y simplemente seguí hacia adelante. Basados en nuestras experiencias de nuestra vida, nosotros desarrollamos creencias acerca de Dios, creencias acerca de nosotros mismos y creencias acerca de otras personas. A una edad muy temprana, mis circunstancias ya habían tenido un impacto profundo en cómo yo veía a Dios. ya había aceptado a Jesús y había entendido de que Jesús me amaba. Yo sabía que Él nunca me iba a dejar. Yo también sabía que Dios me amaba, que Él quería darme paz y protegerme y proveer para mí. Yo creía en Dios, pero yo no tenía un marco de referencia para un Padre celestial lleno de amor, lleno de gracia, lleno de bondad. Yo temía a Dios y yo seguía las reglas porque temía que si yo fallaba y me desviaba, yo iba a ser destruida. Mis creencias acerca de Dios estaban tan desviadas que solo es por la gracia de Dios y porque Él me ama tanto que Él insistió en perseguirme. Y muchos años después, al dar a luz a mi primera hija, mi mundo fue puesto de cabeza. O debiera decir, mi mundo fue puesto en la dirección correcta. Se da cuenta, yo amaba a mi esposo, yo amaba a mi mamá, yo amaba a mi hermano, pero cuando yo tuve a esa niña en mis brazos, yo nunca había sentido un amor tan profundo. Y Dios me mostró que eso solo era un pequeño vistazo del amor de Él por mí. Empecé a entender el amor de Dios por nosotros y yo digo que empecé a entender porque yo no creo que nosotros nunca podremos entender la extensión del amor de Dios por nosotros. Así que se da cuenta, nuestras experiencias nos influyen. Mis experiencias habían influido mis creencias acerca de Dios y yo le apuesto que la mayoría de ustedes tienen alguna creencia falsa acerca de Dios basada en las experiencias de sus vidas que han tenido. Cuando nuestras niñas eran pequeñas regularmente tomábamos vacaciones de verano a la playa. ¿Alguien se recuerda de la película La Pequeña Sirenita? Bueno, teníamos cuatro niñas cuando esa película salió. Vimos esa película cien veces y un día regresamos de la playa y las cuatro estaban bañándose y entré al dormitorio justo a tiempo para escuchar a una de mis hijas la cual permanecerá anónima porque ella me mataría si yo reveló su nombre. Viéndose en el espejo ella echó para atrás su cabello rubio y dijo yo totalmente pudiera ser una sirena. Ella se sintió mortificada cuando ella me vio y por supuesto hasta este día nosotros no dejamos una oportunidad pasar sin molestarla por ese momento. Pero déjeme preguntarle cuando usted se levantó esta mañana y usted entró al baño usted se vio en el espejo y pensó asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Echó su cabello hacia atrás y dijo sí totalmente pudiera ser una sirena. Yo no estoy hablándole a ustedes hombres yo espero que ninguno de ustedes haya pensado eso alguna vez en su vida. Yo certeramente no he pensado eso lo opuesto totalmente porque mis experiencias también habían influido la manera en que yo me veía a mí misma. Yo nunca tenía amigos o amigas y había buenas razones por esto. En aquellos días el divorcio no era común y había un estigma adjunto al divorcio así que en la escuela yo tuve a un maestro que me había humillado algunos de mis compañeros en mi clase me veían a mí como que si yo estaba dañada y los padres de mis compañeros no dejaban que ellos me invitaran a su casa porque yo venía de un hogar quebrantado. También nos movíamos mucho así que yo fui a cuatro escuelas elementarias yo siempre era la niña nueva en la vecindad y honestamente yo no sabía cómo relacionarme con otras niñas de nueve años quienes estaban haciendo ballet y jugando con muñecas así que en vez de ver la situación por lo que realmente era yo veía la situación y pensaba nadie quiere ser mi amiga yo llegué a la conclusión de que las personas me juzgaban a mí antes de que conocieran cualquier cosa acerca de mí de que ellos eran malos y que no podía confiar en ellos pero que nadie me escogía a mí ¿alguna vez usted ha considerado que ha influenciado a sus creencias acerca de quién usted es? Nuestra necesidad de sentirnos aceptados es tan fuerte que nosotros vamos a sacrificar casi cualquier cosa para obtener aceptación sacrificaremos a nuestra familia por un sueldo grande o por un título importante aún sacrificaremos a nuestra familia por nuestro ministerio y a veces nos aferramos a cosas que creemos que nos harán sentir valorados pueda que usted esté viviendo a través de las cosas que sus hijos hacen y logran porque le hace sentir a usted bien o el carro que usted maneja o la casa que usted tiene o el prestigio que usted tiene en su comunidad o aún cuánto tiempo usted está invirtiendo en ser voluntario pero solamente hay una cosa que nos da valor y no es lo que nosotros hacemos y no son otras personas o otras cosas nuestro verdadero valor viene del hecho de que Dios nos hizo y que Él no comete errores nuestra identidad no es lo que otras personas piensan o dicen que somos nuestra identidad no son las cosas falsas que nosotros creemos acerca de nosotros mismos nuestra identidad es quien Dios dice que nosotros somos esa es nuestra identidad cuando nosotros tratamos de cambiarnos a nosotros mismos al cambiar nuestro ambiente o nuestro comportamiento o nuestras capacidades o nuestras creencias estamos tratando de cambiar las cosas desde abajo hacia arriba en estos cuatro niveles lo que estamos haciendo es luchando en contra de nosotros mismos y terminamos frustrados y dañamos nuestras almas porque tenemos una esperanza falsa en los días buenos y no tenemos esperanza en los días malos pero hay buenas noticias hay una manera de cambiar y ha sido probado una y otra vez que la manera de lograr un cambio verdadero y permanente nosotros viene de cambiar nuestra identidad que nosotros creemos que somos y eso viene desde arriba hacia abajo como creyentes nuestra identidad debiera de venir de aquel quien nos hizo porque él sabe quien nosotros somos él tiene la autoridad y el derecho de decirnos quien nosotros somos esa es la razón por la cual la primera cosa en que vemos en las clases de los rudimentos de la libertad es escuchar de Dios todo depende si nosotros podemos escuchar lo que Dios tiene que decir o no Dan habló acerca de cómo Dios es un Dios de palabras y un Dios de comunicación y si nosotros no aprendemos a escuchar de Dios cómo vamos a poder aprender quién nosotros somos cómo vamos a darnos cuenta cuál es nuestra identidad si nosotros no escuchamos de Dios previene nuestra relación con otras personas y previene que nuestra relación con Dios crezca porque usted no puede escuchar de alguien a quien usted no le va a hablar la mayoría de nosotros tenemos más confianza en escuchar del diablo él nos habla a nosotros si yo le pregunto a algunos de ustedes escuchan ustedes voces de condenación y juicio soy un perdedor a nadie le importa estoy solo más me conviene renunciar yo le apuesto que la mayoría de ustedes levantarían sus manos para decir que ustedes escuchan eso a veces pero si yo le pregunto cuántos de ustedes aquí escuchan a Dios hablarles a ustedes regularmente palabras de afirmación como tú eres mi hijo hijo e hija del Dios altísimo amigo de Jesús escogido santo impecable delante de Dios cuántos de ustedes levantarían sus manos se da usted cuenta que tan al revés es esto Dios tiene algo que decirnos a nosotros todos los días él desea que nosotros le escuchemos a él y que nosotros vayamos a él un verdadero cambio durable viene de entender quién Dios dice que nosotros somos y dejar que eso moldee nuestra identidad la verdadera libertad no se trata acerca de ser liberados de algo se trata acerca de quién nos vamos a volver después de que se amos liberados liberados yo quiero repetir eso la verdadera libertad no se trata acerca de ser liberado de algo se trata acerca de quién nos vamos a volver después de que seamos liberados me gustaría leerle dos escrituras a usted voy a usar la traducción del mensaje recientemente he empezado a referirme a esa traducción de vez en cuando y me doy cuenta de que simplemente me ayuda a mí ver a un verso que yo he leído por muchos años y me da una nueva perspectiva y más profunda cuando hago eso así que voy a leerle esto de la Biblia el mensaje estamos en 2 Corintios 5 verso 16 al 20 y aquí Pablo está hablando acerca de que Jesús murió por nosotros y él dice de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne aunque hemos conocido a Cristo según la carne sin embargo ahora ya no le conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación y luego le quiero leer otra escritura de Colosenses 1 verso 13 porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado en quien tenemos redención el perdón de los pecados estas son escrituras asombrosas cuando nosotros decimos que nosotros somos salvos somos un pueblo nuevo viviendo en un lugar nuevo así que entonces porque estamos estancados en el ciclo de tratar y fracasar tratar y fracasar porque es que nosotros no podemos romper el círculo yo pienso que es porque algunos de nosotros nunca hemos escuchado todo el evangelio usted pudo haber escuchado de que usted necesita cambiar porque si usted no cambia usted va a ir al infierno así que usted ha aceptado a Jesús y ha cambiado porque usted quiere tener un ticket al cielo esas son buenas nuevas y yo estoy alegre de que usted tenga su ticket pero la salvación no se trata solamente acerca del cielo o el infierno no solamente se trata acerca de estar adentro o afuera yo quisiera que todos pudiéramos entender griego porque entonces pudiéramos leer el nuevo testamento y realmente entender lo que dice en vez tenemos que tener alguien que nos diga bueno el significado griego original es esto pero la palabra salvo y salvación se usa 106 veces en el nuevo testamento yo creo que cuando una palabra se usa tanto tenemos que asegurarnos de saber qué es lo que significa exactamente le quiero decir que la palabra griega para salvo significa el rescatar el liberar el sanar el restaurar y el hacer algo entero yo no sé si usted pero yo quiero todo eso escuché lo que Jesús dijo en el primer sermón que él predicó en su pueblo de origen esto está en Lucas capítulo 4 y de nuevo voy a leer de la Biblia el mensaje dice llegó Jesús a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu el Espíritu Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor Jesús quiere hacer mucho más que solamente salvarnos primero Él quiere sanar al que tiene un corazón quebrantado levante su mano si alguna vez usted ha tenido un corazón quebrantado manténgala arriba si usted ha tenido más de un solo corazón quebrantado Jesús quiere sanar todo corazón quebrantado que usted haya tenido Él quiere sanar toda memoria mala que usted tenga este verso dice que Él vino para quitarle a usted eso pero primero nosotros debemos de llevárselo a Él entonces dejarle a Él hacer el trabajo difícil por nosotros Él dice que Él vino a darle vista a los ciegos lo que significa que Él quiere sanar nuestros cuerpos físicos y Él vino a libertar al oprimido Él no solamente estaba hablando acerca de personas quienes estaban viviendo bajo una opresión física como los esclavos sino que Él también estaba hablando acerca de la opresión espiritual yo crecí en la iglesia reformada de Holanda y si alguien me hubiera hablado a mí acerca del diablo y los demonios en esos días yo hubiera corrido tan rápido como yo pudiera pero Jesús habla acerca de demonios 25 veces en el Nuevo Testamento y Él dice deshaste de ellos no podemos entender completamente todo lo que sucede en nosotros y alrededor de nosotros si nosotros no aceptamos de que a veces nosotros estamos bajo un ataque espiritual hay tanta confusión acerca de los demonios y acerca de cómo ellos influyen a un cristiano un cristiano no puede estar poseído por un demonio pero podemos ser atacados por uno podemos ser influidos por uno imagínese si usted va a casa esta noche y usted ha dejado la puerta de enfrente abierta cuando usted llega ahí hay alguien que está parado en su casa robándose sus cosas ¿tiene él el derecho de estar ahí? No ¿cómo entró? Usted dejó la puerta abierta ¿tiene usted el derecho de decirle él que se salga? Sí de la misma manera los creyentes pueden dejar las puertas abiertas esto permite que el enemigo nos ataque nosotros le damos a él la oportunidad de influirnos así que necesitamos ver a nuestro pasado y ver acaso hay alguna puerta que pudimos haber dejado abierta y si hay puertas abiertas necesitamos decirle a él que salga y que cierre la puerta las buenas nuevas es que Jesús vino para que nosotros pudiéramos hacer esto él vino a salvarnos él vino a rescatarnos él vino a liberarnos él vino a sanarnos él vino a restaurarnos y hacernos enteros las malas noticias es que nosotros tenemos que hacer algo tenemos que participar no solamente podemos estar sentados en las bancas y ser observadores nuestra parte es el ser reales con Dios él ya conoce todo de todos modos así que nosotros debiéramos de ir a él y dejar de escondernos y pretender que todo está bien deberíamos de ir a Dios y decirle yo tengo un problema por favor ayúdame poco a poco Dios ha sanado mi corazón quebrado por muchos años yo puedo estar aquí esta noche y decirle que yo he avanzado mucho al aprender quien Dios dice quien yo soy al aprender como es que el enemigo me mintió y me engañó al aprender como es que el dolor en mi vida me hizo creer mentiras acerca de mí mismo lentamente mi verdadera identidad fue revelada a mí y ahora yo he cambiado el Señor me ha enseñado tanto pero tengo mucho por avanzar Pablo dice en filipenses que es Dios quien es el que está obrando en nosotros y hay una gran paz en saber de que nosotros no tenemos que hacer esto sino que Dios es el que hace la obra en nosotros todos estamos en un viaje hacia la libertad pero es un proceso Dios nos transforma desde arriba hacia abajo él empieza a sanar nuestros corazones mientras que una mentira a la vez él las retira de nosotros y nos revela la verdad acerca de quién nosotros realmente somos nuestra parte es quedarnos involucrados y no quiero decir algo obsesionado porque eso no solamente es exhaustante sino que tampoco funciona yo quiero decir aferrarse a esto confíe en Dios en esto relájese y disfrute el paseo yo espero que a usted le gusten las montañas rusas porque en su camino hacia arriba será emocionante y alegre y en su camino hacia abajo puede ser algo aterrorizante y usted pueda estar pensando ya suficiente pero yo le prometo que vale la pena y yo todavía estoy en esa montaña rusa le pregunté al principio si alguna vez usted se ha preguntado cómo es que Pablo podía decir que él estaba contento sin importar cuáles fueran las circunstancias es porque él llegó a este lugar él entendía su identidad en Cristo él sabía que él era un hijo del Dios altísimo del rey altísimo y él rindió su vida a Dios y confió de que el resultado sería bueno y él dice en filipenses lo que sea que yo tengo donde sea que yo estoy yo puedo sobrevivir cualquier cosa en aquel quien me hace quien yo soy yo he aprendido que la libertad no es la ausencia de cualquier cosa sino que es más de la presencia en mi vida me gustaría guiarnos en una oración yo aprendí a empezar con las cosas básicas no voy a asumir ninguna cosa a lo mejor usted ha aceptado a Jesús hace mucho tiempo y usted sabe de que usted fue salvo usted tiene su tiqueta al cielo pero a lo mejor usted no sabía de qué se trataba su salvación y todo lo que Jesús vino a darle así que por favor dígale a él Jesús yo realmente quiero experimentar todo lo que tú hiciste cuando me salvaste yo quiero rendir toda área de mi vida a ti hoy invítele a dentro pídale que él completamente le salve que le rescate por completo que le libere que le sane que le restaure y que lo haga usted entero a lo mejor usted ha estado tratando arduamente guardar las reglas por mucho tiempo esta noche usted puede renunciar a ese trabajo y decir Dios yo ya no quiero hacer eso yo quiero entregártelo todo a ti Dios yo no quiero esconderme más yo estoy dispuesto a aceptar de que yo he sido lastimado en mi pasado y que yo he llegado a creer algunas cosas acerca de mí mismo que no son verdad acerca de ti que no son verdad acerca de mí y que no son verdad acerca de las personas alrededor de mí y ahora tome un momento y en silencio en su corazón y como un acto de su voluntad regístrese para este viaje llamado la libertad renuncie a su posición de control y diga Jesús yo quiero que tú me cambies a mí yo quiero escuchar quien tú dices que yo soy gracias Jesús de que viniste a enseñarnos el evangelio a anunciar perdón a los pecadores y la recuperación de la vista a los ciegos que liberaste a los cautivos y anunciar de que este es el año en que Dios actuara en el nombre de Jesús oramos amén muchas gracias gracias